Tenemos un invitado también de lujo, bueno son dos invitados de lujo los que van a compartir con nosotros el día de hoy porque tienen material de que hablarnos, tienen muchísimos proyectos y chicas creo que los recibamos con un fuerte aplauso ellos son mi amigo divino Flex y Austin, vienen con él, bienvenidos al FURGA FURGATORIO vengan por acá, buenas noches, pasa por acá, quédate aquí al lado mío, ahora sí, ¿cómo estás? Yo quería ver entrar, quédate por acá, por aquí al lado mío, aquí así estamos los tres, juntitos los cinco, juntitos Chicos cuéntenme que están trabajando juntos, ya he visto sus redes sociales, los estoy siguiendo, andaban de gira, ¿qué están haciendo juntos? Bueno estamos trabajando varias cosas, varias cosas nacionales, por ejemplo el tema Pienso en Ti que es algo esto con Austin que ya está en muchas radio emisoras aquí de Panamá, está sonando muy bien y pues pronto van a poder también ver el video lyrics de este tema musical, tanto en las redes sociales vamos a estar anunciándolo y acabo de llegar a Colombia que estábamos en una gira muy fuerte que tenemos en Colombia promocionando el tema, otro tema musical que se llama Dame de tus besos Liso, cuéntame un poquito sobre esta colaboración de Pienso en Ti, ¿cómo fue? ¿cómo se inspiraron? ¿quién los inspiró? Cuéntame un poquito ¡Hola! Claro que sí, bien contentos por estar por acá esta noche con ustedes y bueno el tema Pienso en Ti nació a raíz de experiencias más que todo Claro Una buena música Muchas experiencias vividas Me encantan las tuyas, experiencias también de Niga Yo colaboré Ambos, de ambos Ay, 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 ambos colaboraron con esas experiencias de vida Me comentabas que tienes un lyric video pero también va a venir un video también completo Si, sí, 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 vamos, estamos trabajando poquito a poquito con lo que es el tema debido a que tenemos ya, porque yo tengo ya tres temas en la calle ahorita mismo Sí Que es el de, el de, inmortal que lanzamos hace poco, tenemos el de Pienso en Ti y tenemos Dame de tus besos Así que pues tenemos que trabajar poquito a poquito con, 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 con cada tema, pero bueno, poco a poco van saliendo cada uno de los, de los video livings Claro, para que ahí estén pendientes, ¿dónde los puedo ver? Yo me siento que tienes un canal de YouTube y que todavía lo está subiendo allí como para que la gente esté súper conectada Ahí también podemos ver lo de Pienso en Ti, lo que están trabajando ambos, ¿o no? Claro que sí, en el canal oficial de Austin va a ver próximamente lo que es el lanzamiento ya de video lyrics de Pienso en Ti, trabajado por Ministro Corp, muy pronto para que toda la gente se mantenga al pendiente de las redes sociales de Austin. Perfecto, redes sociales, Austin, cuéntanos. Sí, me pueden seguir en todas las redes como arroba soy Austin Música, arroba soy Austin Música. Eso, soy Austin Música y el canal de YouTube tiene el mismo nombre. Sí, el mismo nombre, todas las cuentas aparecen con el mismo nombre. Perfecto, ¿tienen algo que vamos a poder ver cantando en Panamá pronto, en algún lugar, alguna cita donde todas las fans que nos están viendo dicen yo voy porque voy? Bueno, no sé, Austin está trabajando, para que sepan, Austin es Chiriquí, está directo desde Chiriquí. Oye, muy bien. Talento chiricano, talento chiricano. Y bueno, nosotros ya mañana estamos saliendo hacia Washington, tenemos espectáculo el día viernes en los Estados Unidos y pues seguimos en la gira. Eso, muy bien, entonces me recuerdas también tus redes, para que la gente esté pendiente de todo lo que hace. Claro que sí, mi gente, nos pueden seguir en Flex Oficial en todas las redes sociales, canal YouTube, todo Flex Oficial. Listo, perfecto. Y antes de continuar con más, porque tenemos un segmento que me gusta muchísimo. Yo te vi, ¿estuviste en Perú? Estuve en Perú, estuve en Colombia, estuve en Brasil, Estados Unidos. Acabo de llegar. Y mañana se va para Washington, o sea que como dice mi Laura Hernano, hay bonanza. Hay bonanza, hay bonanza. Gracias a Dios. Sí, 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 gracias a Dios. Bastante. Listo, cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia por allá de la gira. Bueno, fíjate, estamos trabajando varias cosas a la vez, como te decía, estamos trabajando el sencillo, que ahí estamos viendo imágenes de lo que hicimos en Perú. De verdad que ha sido un trabajo bastante intenso de casi tres meses que tenemos en la gira, que arrancó la gira. Nos hemos parado visitando todos los países que hemos nombrado el Romantic Style Tour Seduction y que ahora anexamos a Colombia con el nuevo tema Dame Tus Besos, que está haciendo la sensación ahorita mismo en Colombia. Yo lo vi en tus redes. ¿Esto dónde fue exactamente? Esto es en Huancayo, en la ciudad de Huancayo, en Perú. Pues esto es una locura. Ya yo veo, yo veo ni ya, no puedo con tanto. Mira, flex mi vida, te quiero y si todo no puedo. Esto es parte de lo que estamos haciendo en Colombia, pues firmas autógrafos, tours, con Dame Tus Besos, que es el sencillo que está fuerte en Colombia. Y pues estamos trabajando, como te digo, pues varias cosas, en tanto nacionales como internacionales, Estados Unidos, Latinoamérica, mancomunadamente. La verdad, excelente. Agustín, cuéntame también, ahora que nos dicen que eres de Chiriquí, ¿cómo ha sido tu experiencia para ti? Regresas a Chiriquí, te quedas en la ciudad, ¿cómo hacemos? ¿O te vas? ¿Qué pasa con Agustín? Sí, mañana tenemos una reunioncita con los muchachos de Fanly, con los niños de Fanly, un proyectito que tenemos pronto. Y bueno, de ahí regresamos a seguir lo que es la promoción y la otra semana regresamos de nuevo a la ciudad. Listo, excelente. Así que enhorabuena, pendiente fuera de las redes sociales. Agustín, yo quiero que te nos acompañes a sentarnos en la silla, allá con mis chicas, con mi Gladys Brandao. Ay, mi lazo, hermano. Mira, 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 mira. Te sientas. Mira, mira, mira. Y tú, querido mío, te sientas aquí. Ya lo acomodan en todo. Te sientas aquí, cariño, ¿por qué? Tienes que tener un poquito de contemplación, ¿no? Porque uno anda refriado y eso. ¿No? Yo me iba a colar porque tenía una pregunta, pero la voy a hacer con saco de todo. Yo quiero decir algo. Es que tú sabes qué es lo que pasa, yo quiero tomar un momentito solamente para decirte que si tú necesitas una modelo para tu video, pues que Omar a Michelle y no quedan en un día. Con lo que sigue, con lo que sigue, con lo que sigue, con lo que sigue, que me siguen. Ahí está, tengo una amiga, tengo una amiga, que están todos estúpidos. Estos fueron los anuncios que me hicieron. Oye, trae el locutor, trae el locutor, rapito. El locutor. Bueno, no sé si me de la voz por el... Por el resfriado, pero digo, ¿qué tal mis amigos? Sí, lo que estoy de río. No, no me da. Tú eres muy loco. Pero él sube videos excelentes en sus redes sociales, así que no dejen de verlos. Muy bien, aquí en el podcast estamos estrenando muchísimos segmentos y tenemos uno, querido mío, que se llama la silla ardiente. Así que vamos a ponernos ardientes en el purgatorio, porque te agarras. Porque yo pensé que todavía nadie iba a prender eso. Sientes temor, sientes temor. Te veo como con miedo, ¿qué pasa? Que me van a preguntar, ¿puedes decir la verdad? Puedo decir la verdad. Bueno, más te vale. Arrancamos de inmediato. Pregunta número uno. Flex, ¿qué cambiarías físicamente de ti? Las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué las piernas? Las piernas porque son flaquitas. Bueno, tienes que ir más para Ignacio, ya lo sabes. ¿Qué es lo primero que Flex le ve a una mujer? Las nalgas. ¡Oye! Sí, claro, tú dijiste que dijera la verdad, nada más que la verdad. O sea, que tú no le ves más nada. A mí me encanta la nalga. ¿Tú le das la vuelta 360 a esa beca ahí atrás? ¿Qué le pasa? Yo rápidamente voy a ir buscando la parte esa. Ah, o sea que si estoy tablita no llevo chance. Eh, puede ser. Puedes decir la verdad, nada más que la verdad. Ay, qué feo. ¿Cuál considera Flex que es su parte? Eh... Di la verdad y nada más que la verdad. Ahora resulta que no tiene una parte sexy pues. No sé, mi brazo. ¿Por qué? Para abrazarla más fuerte. Para papachar. Uy, qué bonito. ¿Quién te crejó? Ok. No, no, no. No, no, no. No es cierto. Seguimos. Qué mala. Esta pregunta es muy fuerte. Ajá, dispara. Bueno. Flex. Papá, esto me lo obligaron a decir. ¿Flex ha besado alguna vez a un hombre? No. Bueno, a mi hermano y a mi papá. Ay, qué lindo. Sí, y con mucho cariño. Claro. Me encanta tirarle un besito ahí a la cámara. Que es el internacional del beso. Ay, qué lindo. Muy bien. Mi cariño. Ok. Vamos ahora a hacerte otras preguntas entre mis compañeras. Está en la caliente aquí. Pero, que ellas me acompañen. Y para terminar de hacerte las preguntas, quiero que se encienda la luz para ver a Flex en HD. Ahí viene. Mi compañera a terminar esto. Gladys va a preguntar. ¿Sí? Yo misma te voy a preguntar. Yo quiero saber qué puede matar tu pasión. Unos pies así que huelen como raro. No sé, dime tú. Los olores. No me pueden matar. Necesariamente no tiene que ser eso. Mucha habladera. Las que hablan mucho, mucho y no hacen nada. Esto no, no. Los olores. ¿Cuál serías tú? Si sabes. Bueno, podría ser, ¿me entiendes? El lobo puede ser. Puede ser caperucita. ¿Y por qué? Eso depende de la vial. Puede ser que... ¡Ay! ¡Ay! Eso depende. Explícame eso porque no estamos entendiendo. Eso depende. Hay hombres que, ¿me entiendes? Les gusta seducir y hay hombres que les gusta ser seducidos. ¿Cierto? Ah, seducir. La última pregunta es casi ardiente. La tiene Laura Hornado. Ay, ay, ay. Venga, 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 Laura. Venga, parche. El lobo. Ay, Dios mío. Esto se va a poner bueno. La última. Ay, Dios mío. A ver, please. ¿En algún momento usted ha sentido algo por alguien que no debería? Sí. ¿Cómo así? Claro que sí. ¿Cómo así, mi hijo? Por ejemplo, la gatita. Yo quiero mucho la gatita. ¿La gatita? ¿Qué gatita? Mi mascota. ¿Una gata? ¿Él tiene una gata? ¿Al bicho? No, mi gatita. Mi mascota, mi mascota. ¿Por eso? No, estoy hablando de las cosas. ¿De qué cosa? ¿Cómo le dicen en Chutrega a los gatos? No se puede decir eso en televisión. Eso no se puede decir. Por eso digo. Continuamos. Hemos terminado nuestras preguntas. Calientes, calientes. Ardientes. ¿Algo que quieras agregar? ¡Nada, obvio! Venga, para acá. Acompáñame. Vamos a movernos. Por acá. Son lo último. No quieres decir nada. Austin, venga, acompáñanos. Gracias, chicos. Gracias. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Todavía estás tragando. Yo no te pregunto nada malo ni Gladys Milagros. Me obligaron, eh, me obligaron. Qué barbaridad, chicos. Tú juraste decir la verdad. Nada más que nada. Redes sociales, ya para finalizar. Bueno, mi gente, nos encuentras en todas las redes sociales como FlexOficialFLXOficial. FlexOficial. Y arrobaSoyAustinMusica en todas las redes. ArrobaSoyAustinMusica. Vamos a estar entonces pendientes a las redes sociales. ArrobaPurgatorioNext para que nos puedan escribir.